Es un tema demasiado serio para abordarlo de la manera que se ha abordado en el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante. Yo lo veo más como una propuesta demagógica que como una propuesta seria que por lo menos en el proyecto contemple justamente la importancia y la relevancia que tiene una propuesta de estas características. El artículo 1 del proyecto de ordenanza plantea la incorporación de este sistema de forma gradual y progresiva. Nosotros en el Movimiento Popular Neuquino tenemos la idea de que todo lo que tenga que ver con transparentar los procesos eleccionarios, bienvenido sea. Y si el voto electrónico es uno de los sistemas que puede generar esto, muy bueno. Ahora, insisto en esto, la normativa que se presenta en este proyecto obviamente tiene que ver con una cuestión netamente demagógica porque hay muchísimas cuestiones que hacen a la seriedad de esta propuesta que no están contemplados en el voto electrónico o bien que están contemplados a medias. Se habla en el punto E del artículo número 3 de lo que tiene que ver con un sistema que es contra caídas o fallos de software o hardware o falta de energía eléctrica que puede ser manipulado por el administrador. Seamos realistas. Dos por tres en esta ciudad se cae el sistema de telefonía celular. Dos por tres tenemos problemas con el servicio de internet. Entonces, a ver, acá tenemos que hablar también de hechos factibles a la hora de implementar justamente el sistema de voto electrónico. A ver, le pregunto, primera pregunta. ¿Usted cree que no es factible entonces implementar el voto electrónico? Yo estoy diciendo que el voto electrónico en la ciudad de Neuquén sería muy bueno que se aplicara. Ahora, lo que estoy diciendo es que lamentablemente las condiciones desde el punto de vista tecnológico en la ciudad no están dadas y hablo de lo que le pasa a cualquier vecino todos los días. Queda claro que cuando llegue el momento de hacer el recuento de votos, lamentablemente nos vamos a encontrar con las dificultades de la aplicación de tecnología y hablo concretamente de hechos que son comprobables en la realidad diaria que vive cualquier vecino. Entonces, acá no se trata solamente de querer, también se trata de poder hacerlo.